El azar de la historia golpea a Izquierda Unida. En realidad, la palabra azar aquí no está bien empleada, porque no es un azar de ninguna manera que Pablo Iglesias provenga de Izquierda Unida y se separe por ambición de ella. No es un azar que Garzón permanezca al frente de Izquierda Unida porque ha suplantado el liderazgo de Cayo Lara. Eso no es azar, porque esos son productos de una intención y una voluntad predeterminada por ellos mismos. El título es malísimo. Pues en España no es el azar de la historia el que golpea a Izquierda Unida. Izquierda Unida está golpeada desde que nació. Es imposible que un partido comunista, como el que dirigía Santiago Carrillo, pueda prosperar ni tener éxito cuando acepta que sea legalizado, reconocido, alabado, por el jefe de la falange española, por el ministro de la falange. Como yo no quiero escribir mi memoria, sabéis que aprovecho cualquier oportunidad para contar cualquier algo de mi vida relacionado con lo que digo. Santiago Carrillo, cuando yo fui difamado por Mújica y Felipe González a propósito de mi intervención para la independencia de Guinea en Madrid, cuando fui difamado por ellos y la prensa reprodujo en primera página que mi carrera política va a estar terminada porque se suponía que me había hecho multimillonario porque era el propietario de todas las riquezas de Guinea y cuando no pude defenderme ante los tribunales porque 13 querellas puse, 13 querellas que no fueron admitidas y cuando acudí incluso a Justicia Democrática a la que yo había contribuido a fundar y llamé a Cesario Rodríguez Aguilera que estaba en Cataluña para decirle que no habían admitido ninguna y que me sometía al criterio privado al arbitraje de Justicia Democrática para que dictaminaran si era verdad o mentira la acusación de que yo me había enriquecido en Guinea Ecuatorial y César reunió en Barcelona y me transmitió desde allí diciendo que no habían querido porque todos sabían que era el PSOE y que era mentira y después de que eso pues he tenido yo después de esa frustración que ha sido en parte mitigada por el reconocimiento de la falsedad de la difamación mía en Guinea que ha hecho los papeles del Pentágono que ahora han sido publicados 30 años después pues bien hablo de Santiago Carrillo muchos dirigentes prácticamente todos los que eran amigos que no eran del PSOE unos llamándome por teléfono y otros viniendo a mi casa uno de los que vino a mi casa con su mujer para compensar la difamación de que estaba siendo objeto fue Santiago Carrillo y Santiago Carrillo me dijo literalmente dijo Antonio si yo no tuviera un partido comunista al que dirigir tendría tu misma postura sería intransigente defendería la ruptura democrática pero como tengo que defender un partido pues no tengo más remedio que pactar aceptar el pacto con Suárez con lo que hizo y ante mi mi respuesta fue sí es verdad al dirigir un partido ha pactado con Suárez y las expectativas y las expectativas de votación del partido comunista que estaban alrededor de un 20% eso se lo dije antes de las primeras elecciones es muy muy improbable que llegues a sacar un 10% la mitad ¿de qué te vale haber pactado con Suárez haber entrado en el régimen de Franco haber convivir con Fraga si es a costa de que tu partido comunista deje de ser hegemónico en la izquierda y pase a ser un seguidor del PSOE esto no no supo contestarme nada digo nada es que no tuvo respuesta porque él creía que iba a sacar el 20% y lo único que me dice no 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 eso ni al 10% ni hablar yo saco del 20% por lo menos bien pues esto es mi respuesta a a los que han creído que el azar o podemos nace de una manera fortuita y no es fortuita nace de una manera traidora las traiciones nunca pertenecen al azar cuidado eh un momento el azar de una traición eso no es azar porque en la personalidad del traidor está ya inscrito antes de que traiciones las posibilidades de su traición están inscritas ya antes bien sea porque su ambición personal se ha desarrollado o bien sea porque la envidia de no ser como los demás que han triunfado estén preparando la traición de los con los que aparentemente son suyos quería añadir nada más que estas reflexiones para corregir la palabra del azar la traición la traición el azar es es el azar